En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 14 de abril de 2010. En el Hospital General de esta ciudad ingresó para su atención médica José David Torres Hermosillo, de 24 años de edad, a quien se le apreciaron cuatro heridas en región lumbar, todas vías causadas por esquirlas de proyectil disparado por arma de fuego. El secretario general de gobierno, Oliverio Reza Cuellar, manifestó que es preocupante el estado de inseguridad que vive el país, mismo que ha provocado una nueva alerta de los Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a estados del norte como Chihuahua, Coahuila y Durango. Esta alerta que acaba de emitir el gobierno norteamericano el día de ayer para los tres estados del norte, Chihuahua, Coahuila y Durango, sobre todo, pues nos obliga a nosotros a trabajar todavía con más cercanía con la federación. Estaremos en los próximos días en México por una instrucción del gobernador con el gabinete de seguridad para buscar precisamente a nosotros un mayor apoyo. León Medina Samaniego, líder sindical de la Alianza, aseveró que los servicios nocturnos de esta base se suspenden por seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios, a partir de las 23 horas. Es nuestra decisión, no es decisión del gobierno del estado. La decisión de nosotros es que a partir de ahora, de hoy, hoy en la noche, los servicios de taxi solamente se prestarán mediante el pedimento del servicio por parte del usuario. Solamente nosotros no vamos a andar en la calle. Durante la noche, después de las 11 de la noche, nos concentraremos a cada una de las bases para poder prestar el servicio de manera directa por seguridad. El subsecretario de la Secretaría de Educación en el estado, Rafael Bayona, dijo que aún no se confirma el caso de una escuela en la colonia Hidalgo por la supuesta violación a un menor, pero dijo que se empezará la investigación. En nuestra obligación, iniciar inmediatamente la investigación, no sabemos si es un abuso deshonesto o realmente es una violación, eso ya lo tendrá que determinar la autoridad competente. Nosotros únicamente vamos a darle seguimiento a las denuncias presentadas por los padres de familia, en la instancia que haya sido. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, afirmó que el incremento de ataques contra personal y sedes diplomáticas de Estados Unidos en México puede ser un intento de calentar la plaza para aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en determinados espacios, con la intención de afectar a aquellos cárteles que tienen más fuerza en determinada zona. El PRI en el Senado anunció que no aprobará el proyecto de ley antisecuestro que presentó el panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, toda vez que se ha revisado y no hay manera de votarlo con ese contenido. México requiere con urgencia una ley antisecuestro, pero esa no es, sentenció el coordinador Mario Fabio Bertrones. Ante la baja cantidad de credenciales 0.3 que han sido renovadas, el IFE prevé tomar medidas extraordinarias para incentivar su cambio, como pedir a los bancos que no hagan válidas las identificaciones con ese número. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que su país y el mundo estarán más seguros como resultado de las medidas adoptadas en la cumbre sobre seguridad nuclear clausurada en Washington. Los Ángeles Lakers, Minnesota, Timberwolves y Nueva York Knicks disputarán cuatro partidos amistosos en octubre, entre ellos y ante dos conjuntos europeos, Almanijins Milán y Regal FC Barcelona, informa el comisionado de la NBA David Stern. El secretario mexicano de Gobernación, Fernando Gómez Montt, dijo que las críticas expresadas por el cantautor español Joaquín Sabina al gobierno de México sobre la guerra que mantiene contra el narcotráfico son bien recibidas y no hay razón para expulsarla del país. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.